Muy buenas noches, caballero, ¿cómo se siente? Bien. Bueno, me tocó beso y todo en esta noche en la Arfromba Roja. ¿Cómo se siente en la noche de hoy? Muy bien, feliz de estar aquí. Bueno, algunas palabras para la celebración del quinto aniversario de Más TV. El neto, Más TV, yo estaba bien en el principio y estoy bien feliz de ver que llego tan lejos. Bueno, muchísimas gracias. Disfrute de la noche. Gracias. Bueno, por aquí veo una dama que está preciosa. Muy buenas noches, ¿cómo se siente? Hola, ¿cómo están? ¿Y qué le parece esta noche venir a celebrar el quinto aniversario de Más TV? Bueno, pues estoy muy feliz por Ernesto y como procursora en cierta forma de esto, porque conozco a Ernesto desde que comenzó a incursionar en la televisión. Lo felicito mucho. Y es bueno saber que ya son cinco años en el aire. Maravilloso, claro que sí. Sabía que él podía y va a poder cinco más. Bueno, muchísimas gracias y que disfrute de la noche. Bueno, una joven, muy buenas noches. ¿Cómo te sientes? Bien y tengo. Bueno, ¿algunas palabras para Ernesto? No, muchas que felicidades por todo lo que he tenido. Bueno, pues siga disfrutando. Gracias. Wow, esa dama, mire que elegante. Muy buenas noches. ¿Su nombre? Mercedes Santana. Mercedes. ¿Y qué le parece venir a disfrutar esta noche del quinto aniversario de Más TV? Pues maravilloso. Deseándole muchas felicidades a Ernesto y que sigan adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Señor del Orbe, un ícono también de nuestra televisión en el área de Massachusetts. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Queremos felicitar a Ernesto Bautista. Cinco años de televisión, de trabajo arduo a nivel nacional y también local. Es muy fuerte y yo creo que el trabajo ha sido muy arduo y muy bueno. Así que felicidades para él. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y a disfrutar. Gracias. Muy bonita dama, por cierto. Bueno, por aquí siguen llegando las personalidades a apoyar este gran evento que se está realizando desde el lugar Río Bat & Grill. En esta noche estaremos disfrutando de música, de presentaciones y vamos a tener la oportunidad también de conocer a las chicas Más TV. Una gran variedad que vendrán en el nuevo formato de lo que será Más TV, el programa que más se ve. La gente está por ahí pues comentando, disfrutando de esta gran noche. Los caballeros muy elegantes, de verdad que y las damas preciosísimas. Por aquí veo modelos porque ya vienen modelando por esa alfombra roja. Muy buenas noches, ¿cómo se siente? Muy buenas noches, me siento muy bien, gracias a Dios. ¿Y está preparada para disfrutar de esta gran noche? Por supuesto que sí, estamos bien preparados para disfrutar de esta gran noche, lo que es el quinto aniversario del programa Más TV. Bueno, muchas gracias. Por aquí está nuestro amigo Luis Hiraldo. Un gran compañero de nuestra comunidad, también pues es comunicador en el programa La Voz del Pueblo. ¿Quiere compartir unas palabras con nuestro amigo Ernesto en su quinto aniversario? Sí, cómo no. De parte de don Luis Bonilla, el muñequito de oro también, así canta Puerto Rico, María Ortiz. Y este servidor, pues estamos muy contentos de estar participando aquí en el quinto aniversario de Más TV. El que más se ve, ¿verdad? El programa que más se ve con Ernesto Bautista. Muy contento. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Muy buenas noches. Bueno, nuestro amigo Luis Hiraldo, una gran personalidad, como decía, de la comunidad. Una persona con un gran corazón que colabora junto a la señora Isabel Melende en su programa La Voz del Pueblo. Así vienen todas las personas de nuestra comunidad a apoyar este proyecto. Este proyecto que surgió hace cinco años. Y a disfrutar de lo que es esta gran noche de presentaciones artísticas, como dije, presentaciones de jóvenes con talento del área de Nuebla, Inglaterra. Bueno, por ahí vienen más, vienen llegando más personalidades a acompañarnos en esta noche. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. A un caballero muy, no tímido, por fin. Muy buenas noches. ¿Su nombre? Edinson Mercedes, Salón 22. Ah, bueno. Y a Más TV. ¿Y qué te parece? Veo que vienes acompañado de una buena... Amistades mías. Bueno, pues disfruten de la noche y gracias por venir a ser parte de lo que es este quinto aniversario. Gracias a ustedes. Bueno, nuestra gente se está preparando para disfrutar. Yo estoy muy contenta de saber que estamos aquí compartiendo y celebrando mucho esfuerzo. Y la televisión no es algo fácil. No es fácil estar presente por tanto tiempo, tanto espacio. Sabemos que es un gran esfuerzo. Y hay que agradecer a los comerciantes que hacen posible este programa. Hacer, dar agradecimiento a todos esos comerciantes, no solamente también a ellos, sino a los televidentes que también apoyan a cada comerciante que hace posible que Más TV haya permanecido ya por cinco años en la televisión. Bueno, yo me imagino que Ernesto debe estar bastante nervioso. Ya la noche va a comenzar pronto. Ya dentro de unos momentos estaremos allá arriba disfrutando de una gran apertura de diferentes personalidades, de diferentes presentaciones. Ahora vamos a una pausa y continuamos con más luego de la pausa comercial con la alfombra roja de nuestro quinto aniversario en Más TV, el programa que Más se ve. Ya estamos de regreso, señores, con nuestra alfombra roja en nuestro quinto aniversario de Más TV, el programa que Más se ve. Me encuentro al lado de Verónica y del señor Erickson. Verónica, ¿quieres compartir algunas palabras para Ernesto en su quinto aniversario? Bueno, yo podría decirle a Ernesto que muchas felicidades, que su programa le está quedando cada vez mejor, que me encanta, que yo lo veo todos los sábados. Y espero que esta noche sea una noche extraordinaria e inolvidable para todo el que esté disfrutándolo junto conmigo. Bueno, muchísimas gracias Verónica, muchísimas gracias Erickson, a sus acompañantes también gracias por ser parte de nuestro quinto aniversario en Más TV, el programa que Más se ve. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, felicidades a la gente, a ese gran productor de Más TV, muy amigo mío. Me sorprendió, es aniversario, venía hoy de paseo para el bar, que tengo un show que se llama Domingo Rilá en el bar. Y me sorprendió que mi amigo hoy dé aniversario. Mucha felicidad hermano, hay mucho cariño de parte de Juni Marte de los Rosendo. Bueno, muchísimas gracias y siga disfrutando de esta gran noche. Señores, de verdad que hay una noche espectacular de muchísimas sorpresas. La gente ya se está preparando, gente querida, gente que cree en este proyecto, este proyecto que se inició, como decía anteriormente, hace cinco años. Y yo imagino lo difícil que es dar inicio a lo que es un programa de televisión y luego de cinco años permanecer no es algo fácil. Cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo y solamente se puede lograr a través del trabajo arduo. Por aquí, estoy muy contenta porque viene la Generala. Yo estaba muy ansiosa de conocerla porque se ha hablado muchas cosas buenas de ella. Así que vamos a ver qué palabras tiene la Generala en esta noche, en esta gran noche del quinto aniversario. Es un honor para nosotros contar con su presencia. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Yo soy la coronela, aspirante a generala. Sí, pues bien, muy contenta de esta invitación que se me ha hecho para las diferentes actividades que tendremos esta noche. Realmente entiendo que el programa Más TV está haciendo un trabajo maravilloso, donde nuestros dominicanos están resaltando cosas preciosas. De verdad que estoy muy contenta y agradecida de estar esta noche compartiendo en este magno evento. Bueno, coronela, el honor es de nosotros. Sabemos que viene desde la República Dominicana. Así que de verdad, de parte de nosotros, del equipo de Más TV y de Ernesto Bautista, muchísimas gracias porque no es fácil embarcarse en esa aventura y es un honor contar con una personalidad como la suya. Que pasen muy buena noche y que disfruten esta gran noche. Bueno, estábamos viendo lo que es la coronela que viene desde la República Dominicana y nuestra coronela en esta noche va a estar recibiendo un reconocimiento por su arduo trabajo. Una señora con mucha interés, con mucha fortaleza y que representa lo que es la personalidad, la fortaleza de la mujer dominicana, la mujer que puede llegar a escalar a diferentes extractos. Así que de verdad, a la coronela, muchísimas gracias por ser parte de lo que es el quinto aniversario de Más TV. Por aquí tenemos otras personalidades.